Next Time Esta es la que todavía puede haber un poco de bug Así que si hay bug que lo reporten Por favor en LifeWatt Bueno algo así leí en el foro Pero bueno el servidor de LifeWatt es lo mismo que en 0.14.0 Tiene juegos del hambre Skywars Creo que tiene igual captura la bandera Entre otras cosas Y perdón Si me escuchan un poco ronco Quiere empezar a joder la garganta Y buch está bien Pero bueno déjanos atrás Este servidor es sumamente épico Dejaré la IP y el port Bueno el port no en si no cambia nada Nada más la IP dejaré aquí en la inscripción del video Para que este Grandioso servidor Pues bueno vamos a ponerlos Vamos a ponerlos también Vamos a jugar y nos vamos aquí En donde dice Amigos acá y nos vamos Aquí en esta cosita que parece como Computadora aquí con un CPU Y una conexión local no se que es Pero bueno ahí la apretamos Y el nombre le ponemos lo que ustedes quieran Así que no se yo voy a poner Voy a poner Life LifeHG Así y IP Ponen beta Punto Lbsg Punto net Así y el port lo dejan igual Está bien así lo dejan en el port Y ponen agregar servidor Bueno el servidor ya sea Ya fue agregado Así es Ya está ya agregado esto Y pues bueno una vez que le hayamos agregado Nos aparecerá aquí Servidores LifeBot Aquí como lo están viendo Aquí servidor LifeBot Vamos a entrar al servidor Y les voy a demostrar Como es Y pues bueno una vez que estamos aquí Cambia mucho Solo nos pusieron No se por qué Aquí el hilo Que hay en la mano Y pues bueno Para registrar Tenemos que apretar aquí Aquí en la revista Me parece un texto Y hacer lo que nos dice acá Aquí tenemos que poner Diagonal Registrar Y dice Tenemos que poner una contraseña Ahorita vamos a poner algo chingón Así Mi nombre es Duxuario Vamos a poner así Soy Shulo Así Y le van a pedir Un correo electrónico Así que tenemos que poner un correo electrónico Cualquiera No se Lol XD Jajaja Arroba Hotmail Punto com Está bien Y le estaríamos registrado aquí Para entrar a una parte Como pueden ver No cambia nada Aquí están los kits Y todo No cambia nada Pero en sí El servidor es sumamente fabuloso Por mí está la versión beta Repito Está la versión beta Puede haber un poco de fallas Y luego le hacen una notificación Entre un poco Perdón Por las notificaciones que tengo Es que Soy famoso Putos Y pues bueno Sería Aquí Hasta el video de hoy Y pues bueno Sería Aquí Hasta el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden compartir este video Con sus amigos Para que más gente Con suscríbete al canal Sígueme en Twitter Que está aquí Como siempre Nos vemos Hasta la próxima Adiós